Muy buenas noches, estimados aprendices, tecnólogos, sistemas de información. Muchas gracias por asistir a esta sesión del día 3 de mayo del 2022, siendo ya las 7 y 5 de la noche. Damos inicio a esta sesión en línea para tratar dos de las evidencias. No sin antes, quiero darle una cordial bienvenida y un saludo especial al instructor Henry Alexander Falla, nos acompaña en esta noche y como estaba en el anuncio, nos va a hablar sobre el semillero de Microsoft. Muy buenas noches, profe, instructor Henry, bienvenido y le cedemos la palabra para que nos hable de este proyecto. Muy buenas noches, compañero Carlos Alberto, ¿cómo está? Y un saludo para todos los aprendices, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias. Bueno, si me da el espacio de una vez arrancamos y vamos contando la información o si lo hacemos más adelante. No, sería, pues habíamos acordado con la estructura vocera que tomaba los primeros minutos, el tiempo que usted estime necesario y nos hable de esta oportunidad para los aprendices que estén interesados y motivarnos a hacer parte de este gran proyecto. Siga profe Henry. Perfecto, ¿hay posibilidad de compartir la pantalla? Sí, instructor, sí puede compartir. Porque en ese momento yo lo tengo desactivado porque está solo para los organizadores. Lo que pasa es que la sesión la estoy organizando desde acá, entonces yo creo que si le permite, o intente, profe. El botón sigue desactivado. ¿Ah, está desactivado? A ver. Sí, señor. Entonces, miro, a ver si. Entonces. Debe un segundito. Entonces voy a. Bueno, bueno, pues mientras tanto yo les voy contando. Pues mi nombre es Henry Alexander Falla, ya como me presentó el compañero. Yo soy ingeniero de sistemas y computación. En este momento me encuentro impartiendo formación en el Centro de Comercio y Turismo de Armenia Quindío. Y nuestro centro, pues hace parte de una estrategia que se llama la estrategia Microsoft. Hace parte de un, de una, de un desafío que está impartiendo Microsoft. Este desafío, pues objetivo o vincular aprendices del centro para que luego puedan tener ellos, quienes completen el desafío, puedan tener la obtener un contrato de aprendizaje para su etapa práctica con alguna de las empresas partner de Microsoft. Entonces, pues, es, quería contarles o quiero contarles un poquito acerca de la estrategia para que ustedes tengan la oportunidad de conocerla y obviamente quienes estén interesados desde ya en empezar a pensar en el listado de, de aprendices disponibles para hacer parte de, de el equipo de aprendices de estas empresas que son partners de Microsoft, pues de una vez puedan, puedan ustedes vincularse, cumplir el desafío y estar allí en ese listado. A ver si revisamos, no, todavía no tengo posibilidad aquí de compartir. Bueno, yo voy a ir abriendo por aquí una presentación mientras miramos y podemos compartir y si no, pues les voy a comentar también así un poquito. Yo la abro por acá. Instructora y inténtelo a ver. Ya me apareció acá, entonces ya les comparto mi pantalla. Bien. Y me confirman si ya están viendo. Sí, instructor, sí se mira. Bueno, listo. Entonces, como les contaba, pues este semillero de aprendices está vinculado pues con Microsoft y el SENA. Desde el año pasado se está trabajando con el semillero, pero para este año pues hay unas nuevas oportunidades con, sobre todo para las fichas como las de nosotros, pues que son de, de análisis y desarrollo de sistemas de información. El eslogan de este semillero pues es vínculate, aprende, certifícate y empleate, porque ellos quieren que desde ya ustedes siendo aprendices se puedan vincular al proceso. puedan aprender mucho en Microsoft con sus tecnologías Azure, puedan certificar alguna de estas rutas de aprendizaje y finalmente puedan estar en su etapa práctica empleados con alguna de las empresas partner. Bueno, dice por aquí, ¿en qué consiste? Dice, inscribirse y realizar el desafío de conocimientos de la nube Azure. Quienes lo completen correctamente podrán tener la oportunidad de iniciar procesos de entrevistas con las empresas inscritas al semillero con la posibilidad de tener un de aprendizaje. Hasta ahí nos están diciendo que va a haber un desafío o existe ya un desafío que es aprender sobre la nube Azure, que es todo, todo el esquema de, de nube de, de cloud de Microsoft y que quienes completen ese entrenamiento que dura 52 horas van a poder participar luego de los procesos de entrevistas. O sea, quedan en una lista de espera para que los, las empresas que son partner de Microsoft, pues puedan realizar listas y de pronto, ¿por qué no? Quedar y hacer parte de las empresas con su etapa práctica allí. Mediante el, el formato de contrato de aprendizaje. Eso, eso sí es un requisito que debe ser mediante contrato de aprendizaje. Entonces, lo primero que nos dicen a nosotros es, consulten a los aprendices quienes no tienen ya definida su etapa lectiva. Entonces, si ustedes de pronto, perdón, su etapa productiva, si no la tienen definida, esta es una gran oportunidad. Entonces, ya. Lo segundo es, si no han tenido un contrato de aprendizaje previo, porque recuerden ustedes, muchachos, que en el SENA, si ya han tenido un contrato de aprendizaje previamente, no pueden obtener un segundo contrato de aprendizaje. Entonces, son como las dos primeras condiciones. ¿Cómo funciona el desafío? Dice, por medio de la plataforma Microsoft Learn, que es la plataforma de aprendizaje de Microsoft, debe completar unos ejercicios didácticos donde conocerá los fundamentos de Azure. Azure es un conjunto de servicios en la nube con los cuales es posible implementar aplicaciones, todas en cloud. Entonces, es conocer, conocer eso, resolviendo unos ejercicios y leyendo y practicando un poquito acerca de eso, que es Microsoft Azure. Dice, ¿quiénes pueden participar? Los aprendices SENA a nivel nacional. Esta estrategia está para todos los aprendices en el país, de el último semestre, o sea, de los últimos dos trimestres en presencial o de las últimas dos fases en virtual. Tengo entendido que ustedes ya cerca terminan, por eso les estamos haciendo la invitación. O que estén incluso, los que salen incluso a etapa productiva y que tienen la disponibilidad de realizar un contrato de aprendizaje. Entonces, beneficios. Se habla de un patrocinio del 50 por ciento para los que terminen el desafío en aún en etapa lectiva y sean contactados, les hagan entrevista y sean seleccionados por alguna empresa en etapa lectiva. O sea, puede pasar que ustedes estando en etapa lectiva obtengan con alguna de estas empresas. Si la empresa, pues obviamente lo decide. Lo ponen allí en amarillo. ¿Por qué? Porque no es competencia del SENA poder. Nosotros no podemos decir así. Es que si usted va a terminar, esta empresa lo va a patrocinar. No, realmente son las empresas las que deciden si el aprendizaje es valioso para ellos. Desde la etapa lectiva lo pueden patrocinar. Pero si no, en etapa productiva van a recibir el 75 por ciento del salario mínimo a quienes sean seleccionados para la etapa productiva. ¿Cómo funciona? Entonces dice, tiene una de 52 horas, más la certificación, más la tutoría en cinco especialidades de tecnologías. Las tecnologías son data analytics, ciberseguridad, power platform y desarrollo web. Perdón, y desarrollo de software. Perdón. Estas 52 horas hacen parte. Allí hay desafío. El desafío son 20 módulos aproximadamente, entre media hora, una hora cada modulito. Y después, para obtener la certificación, hace una pequeña profundización y se realizará una de las rutas de aprendizaje, ya sea analítica de datos, sea seguridad, sea power platform, que es parte de las herramientas nuevas de Microsoft, o sea desarrollo de software. Un poquito, siguen hablando de los semilleros, entonces dice, ¿por qué? Pues que el país está en este momento en un proceso de transformación digital. Renovar nuestras habilidades. En tecnologías de la información, ustedes pues. creo que. Mano, la necesidad que tenemos en el país de. De este grupo. Cada año, 320 mil aprendices son vinculados a empresas colombianas a través de. Aprendices, sino que sean nuevas. Empresas. De los partners o de los socios de Microsoft. Tenemos inconvenientes con el profe, con la conexión, parece ser. A ver si, instructor Henry, sí. Verifica la conexión. Bueno, muy importante lo que nos está trayendo el instructor Henry Alexander sobre hacer parte de este semillero de talento y una iniciativa de escena Microsoft, ¿no? Entonces, está donde yo puedo mirar ahí. No necesita tener conocimientos previos porque el entrenamiento arranca de cero, ¿no? Para este ser parte de esta tecnología. Entonces, sí, sí, es muy importante que tomen nota. Sea, profe. Tenemos un minutico mientras el instructor se conecta. Parece que tiene unos inconvenientes de conexión con su servicio de internet. Entonces, nos está hablando sobre la posibilidad de un entrenamiento con la plataforma de Microsoft. Microsoft nos está ofreciendo esta oportunidad y sobre todo ustedes que están a punto de terminar su etapa lectiva y qué bueno sería poder iniciar esta oportunidad con las herramientas de Microsoft. Generalmente son. Siga, instructor. Muchas gracias. Qué pena. Tuve problemas acá con el internet aquí en en el centro. Voy a dejar mi cámara apagada a ver si nos fluye un poquito más el internet, pero entonces les voy a volver a compartir aquí la presentación. Con mucho gusto. Bueno, como les decía. Entonces, dice acá, cómo, cómo pretendemos hacer estos semilleros de talento con mil dos cientos aprendices beneficiarios a nivel nacional. No se hablan de cuatro semillores, semilleros que son analítica de datos, ciberseguridad, power platform y desarrollo, como ya lo hemos nombrado. Hay unos programas que son priorizados. ¿Por qué? Porque los programas de tecnologías informáticas son, son nuestra prioridad en este momento. Obviamente tenemos que manejar habilidades blandas y también técnicas. Vamos a obtener la certificación y vamos a tener mentoría. Dice por acá 100 empresas vinculadas que son los partners de Microsoft en este momento, como son Grupo Sura, Telefónica, Grupo de Éxito, Claro, Bancolombia, Rappi, Arus, Microsoft y otros partners. Aquí más adelante, nos hablan del modelo como tal. Entonces, hay una convocatoria que es para 28 programas de formación a nivel nacional. Entre ellos tenemos los técnicos de programación, de sistemas, de control de operaciones digitales, pero pues nos interesa mucho que está allí nuestro tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información y pues a este tecnólogo es que hoy le estamos apuntando y por eso estamos aquí con ustedes. Inicialmente se quería hacer una preselección en el SENA, pero realmente estamos inscribiendo a todos los aprendices que estén interesados. Luego, el proceso de selección de la empresa lo va a hacer mediante la plataforma SGVA, que es la plataforma que por medio de las de la cual las empresas seleccionan los aprendices. Luego tendrán ustedes el entrenamiento de 52 horas, especializado en la ruta que elijan, finalmente la mentoría y el acompañamiento del SENA. Todo eso para poder llegar a la continuidad laboral, o sea, a poder estar en la etapa productiva en una de estas empresas. Bueno, aquí simplemente nos hablan de los programas que tenemos. entre estos programas, por aquí a ver si lo veo, está el ATSI, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, y nuestro programa ATSI aplica para todos los semilleros que tenemos. Entonces, ustedes, si estuvieran interesados, podrían elegir la ruta que quisieran de las cuatro para profundizar, ya que las cuatro son compatibles con nuestro programa. Entonces dice, ¿Cómo participar? Entonces, hay un formulario que se debe diligenciar, es un formulario, más o menos tres paginitas de formulario donde obtienen sus datos básicos. Dentro del formulario hay una opción que les permite a ustedes registrarse en la plataforma Microsoft Learn. Después de registrados en la plataforma, se deben inscribir en el semillero de aprendiz escena, que es una de las opciones que queda allí y finalmente pues se termina de diligenciar el formulario. Con eso, pues ustedes ya quedarían, quedarían inscritos en el semillero y ya desde la plataforma Microsoft Learn, pues empezarían a resolver todo el proceso de, del semillero de Microsoft. Algo muy importante es que este desafío de Microsoft, no sé si aquí ustedes ven que aparece como un contadorcito, en este momento ese contador está todavía activo, o sea, el tiempo está corriendo y para el semillero de Microsoft, pues tenemos los días contados, entonces por eso estamos invitando a todos nuestros aprendices. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasa, pues va a ser menos tiempo para resolver el desafío. Solo quienes respondan el desafío y quienes logren completar el desafío son los que podrán hacer parte de la estrategia, o sea, que pasen a esa lista, espera, eso debe quedar allí bastante claro. Y luego simplemente pues para responderlo, uno hace sesión, inicia sesión en Microsoft Learn y allí pues ya selecciona las habilidades que va a desarrollar mediante lo de todo el desafío de Microsoft Azure. Estas son las temáticas que tiene cada uno de los, de las rutas de estudio, de los planes de estudio. Por ejemplo, aquí nos dice que el plan de estudio de ciberseguridad, que es una de las rutas, está enfocado en esta, en esta ruta, en este tema que es Microsoft Security, Compliance y Identity Fundamentals. Y la segunda, el segundo tema principal es Microsoft 365, Security Administration. Esos son, esos son los dos, un segundo. Bueno, esos son justamente las dos rutas. Qué pena que aquí se llenó el ambiente, un segundo por favor. Bueno, como les decía muchachos, entonces esa sería la primera, sería la primera ruta de aprendizaje. Esa es la de ciberseguridad. Aquí ya nos describen estos temas, nos describen todos los temas que tenemos en ciberseguridad y y finalmente. A ver, yo minimizo aquí y finalmente, pues vamos a pasar a otro plan de estudios. Este de analítica de datos son de unos temas mucho más básicos de Microsoft. Entonces, aquí nos hablan de Security, Compliance, Identity Fundamentals, 365, Mobile and Security. Esta presentación con el permiso de mi compañero de instructores, yo se las voy a hacer llegar para que ustedes tengan de primera mano también estos temas, esta temática por si les interesa. Y este es el de Data Analytics. Tenemos Microsoft Azure, tenemos transformación de datos con Power Query, Power Pivot, análisis de datos con Power B. Hoy en día se está utilizando muchísimo estas herramientas de Microsoft y consultas en sillas en SQL. Ustedes ya deben ser expertos en consultas en SQL. Entonces, pues me imagino que será muy fácil esa para ustedes. Pero también tenemos otra ruta que es Power Platform. Esta ruta, pues tiene dos temas fundamentales, que es Microsoft Power Platform, los fundamentos y el desarrollo en Microsoft Power Platform. Aquí estarían los temas específicos de esta herramienta. Y creo que una de las que más les interesa a los aprendices de ATSI, pues todos nuestros aprendices aquí han elegido el plan de estudio de desarrollo de software, porque pues vamos a ser enfocado a lo que ustedes manejan. Y tiene aquí lenguajes de programación Java y Python, que quizás ya manejen alguno de ellos. Todo lo que tiene que ver con Azure Fundamentals, manejo de la nube de Microsoft, developing solutions for Microsoft Azure y fundamentos de DevOps, todo lo que es despliegue de DevOps desde Microsoft, desde Azure. Entonces, realmente son, después de que ustedes terminan, son 60 horas de capacitación que van a estar certificadas por Microsoft después de que terminen. El reto, les dejo algo claro, el reto no es esto, el reto es aprender un poquito de Azure, ese es el desafío. Cuando logran el desafío, pues tienen el beneficio de pasar a la base de datos y de poder desarrollar una de estas rutas de aprendizaje. Eso es básicamente lo que tienen. Bueno, aquí estamos hablando de los temas de este. Lo dejo allí un momentico por si quieren ver un poquito acerca de eso. Esos son los temas del desafío enfocados en programación en desarrollo de software. Yo les voy a dejar mi correo electrónico y les voy a dejar también mi teléfono. Si alguno de ustedes está interesado, la idea es que me contacte. Yo ya voy a suspender aquí la presentación. Eso es todo lo que tenía para comentarles. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, pues simplemente me contacta y yo hago con ustedes, les hago el acompañamiento en la inscripción y de esa manera, pues podemos vincularlos a esta estrategia. No sé si hay alguna duda. Me disculpan. Es que justo en el momento del descanso aquí. Instructor, sí, yo tengo unas observaciones. Sí, señor. Buenas noches para todos, compañeros instructores. Pues nada, emocionadísimo escuchando esta iniciativa con la cual ustedes nos están apoyando a nosotros en nuestro proceso de aprendizaje y ya convirtiéndonos nosotros en embajadores del SENA aplicando los conocimientos ya con las empresas y esta alianza con Microsoft súper genial. Muchísimas gracias por la presentación. Tengo tres inquietudes. La primera, el proceso de aprendizaje con el desafío de Microsoft va a ser en español o en inglés. esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con hay analítica de datos, analítica de datos, ciberseguridad y en la parte de desarrollo. Se puede escoger dos o el requisito es que solamente sea uno por una selección. Y la tercera pregunta es el proceso de inscripción se puede hacer a partir de qué momento son nuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta en la primera, perdón, la primera me la recuerda que se me fue. El lenguaje, si es en idioma inglés o español. si es, si el proceso el proceso va a ser en inglés o en español. Es totalmente, es el proceso es en español. Hay algunos videos que hay que observar, quizás alguno sea por allí en inglés, pero casi que el 80, 90 por ciento del proceso está en español. Todos los textos están traducidos al español. Es español. Regálenme un segundito, porfa, yo me voy a cambiar de ubicación porque realmente me da pena con ustedes. Hay demasiada, demasiada bulla aquí. Regálenme dos minutos y ya continuamos. Mientras el instructor se ubica mejor, nos estaba socializando sobre la posibilidad de acceder a un entrenamiento, un entrenamiento con las plataformas de Microsoft. Entonces, es una buena oportunidad que ojalá el profesor nos deje el correo electrónico o los requisitos. Yo creo que todos pueden acceder, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, solamente es disponerse, contar con este tiempo, las horas que está planteando y en el tiempo que se tenga, pues, yo estoy seguro que se puede sacar este entrenamiento. Es un entrenamiento, ¿no? Mediante el entrenamiento nos facilitan la documentación, los videos, los laboratorios y yo estoy seguro que ustedes pueden acceder. Bueno. Si hay algunas preguntas que quieran hacer al instructor y no es posible, de pronto tienen inconvenientes con el audio, lo pueden dejar aquí a través del chat, ¿no? Lo pueden dejar a través del chat y si tienen inconvenientes y si no, pueden levantar la mano para que nosotros le demos la voz para que pueda participar con las preguntas al instructor Henry. Vaya. Sí, instructor, tenía otra pregunta, además de las otras tres que había hecho, ya él no resolvió una, faltan las otras dos y le agrego la otra. Viene siendo el tema de la certificación por parte de Microsoft. Esa certificación por parte de Microsoft, pues, obviamente la dan si cumplimos con las horas y si, obviamente, pasamos, pues, las pruebas que van inmersas en la preparación. ¿Esto todo para nosotros como aprendices es gratuito o habrá que hacer algún aporte? Esa es otra pregunta. Excelente pregunta, ¿no? Bueno, ya por aquí de regreso, muchas gracias, compañero. Bueno, les comento, la segunda pregunta que me hacía que si era, si se podía elegir una o varias rutas, realmente solo se puede elegir una ruta, realmente solo, debemos elegir solo una ruta. La siguiente que me hacía era la de, a ver si me acuerdo, la de, ah, bueno, ¿desde cuándo se pueden inscribir? Desde este preciso momento se pueden inscribir, realmente el proceso, no sabemos por qué la información llegó tan tarde a nosotros, pero el proceso casi que desde principio de año estaba abierto para todos los aprendices. En este momento el proceso termina o el desafío termina el 13 de junio, entonces tenemos más o menos 40 días para resolver el desafío, que son más o menos 22 horas, 22 horas con obviamente formaciones de una hora, de media hora, de 45 minutos, y finalmente todo esto es totalmente gratuito para los aprendices del SENA. Si yo como, y como persona natural que no soy aprendiz del SENA, lo quiero hacer, allí sí, allí sí nos, allí sí nos cortan, allí sí nos cobran, pero de resto es totalmente gratuito para los aprendices. Ok, instructor, muchas gracias. O sea que según esto, si nosotros cumplimos con las horas que van con la formación y obviamente pasamos las pruebas que están inmersas allí en este proceso de formación obtenemos la certificación con Microsoft sin ningún costo. Así es. Sí, eso es lo que nos nos han dicho a nosotros como instructores, es lo que nosotros estamos llevando la noticia a ustedes como aprendices. Bueno, ese es el convenio, entonces, aquí que nos queda aprovecharlo, entonces, por eso estamos animando a nuestros aprendices a que pues aprendan un poquito con esta estrategia de Microsoft con Azure. Perfecto, yo creo que en nombre de los compañeros, pues yo creo que todos estamos muy interesados, ya es tener los datos suyos, instructor, para poder empezar ya con el proceso. Perfecto, entonces, ya aquí en el chat yo les voy a escribir mi número telefónico y mi correo electrónico. La idea es que ustedes sí pueden hacerlo en grupo, pues que me envíen un Excel con los datos de quienes están interesados y yo entonces ya crearía un grupito, puede ser de WhatsApp o puede, ustedes me indican cómo lo hacen normalmente y ya yo les voy a enviar el material para que puedan hacer la inscripción, los enlaces y si hay dudas, pues poderles resolver por ahí las dudas que tengan del proceso de inscripción y entre más pronto, pues sería mejor. Ya les voy a poner aquí los datos entonces. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no hay más dudas, entonces pues le agradezco mucho al instructor el darme esta oportunidad de hablar con ustedes, de contarles acerca de la estrategia. Yo ya me encuentro aquí dejando, escribiendo los datos, entonces se las estaría, se las estaría compartiendo. Ah, bueno, por aquí pregunta Tatiana Belandia, ¿cuándo empiezan las 50 horas de entrenamiento? El entrenamiento hace parte desde la ruta como tal, o sea, el desafío son más o menos 20 y algo de horas, no estoy seguro si son 22 horas, el desafío que ya pueden pasar a las listas para estas empresas Partner, ya inicia el proceso de la certificación, el entrenamiento que se deberían las 50 horas. Los datos, sí, ya los estoy aquí escribiendo para dejarles a ustedes mis datos, mi nombre completo, mi correo, para que me puedan escribir allí y entonces ahí ya nos ponemos de acuerdo, de pronto yo creo un formulario para obtener sus datos o ahí miramos cómo lo hacemos desde un grupo de WhatsApp, como ustedes quieran y pues yo les envío toda la información. No sé si hay alguna otra duda por ahora y mi número telefónico aquí lo pongo y bueno muchachos a ustedes les agradezco por la disposición al instructor por el espacio y les deseo entonces una feliz noche. Muchísimas gracias instructor Henry yo sé que esta parte que nos socializó sobre esta oportunidad queda grabada entonces más tarde pueden consultar en cuanto a este público algunas dudas que hayan quedado para los aprendices que entraron tarde me parece que está abierta para todos no todo es una oportunidad para todos la única condición es que estén aquí activos en el tecnólogo todos tienen la misma oportunidad hasta donde yo miro no tiene que tener ningún por ejemplo la mayoría trabaja en PHP trabaja en Java pocos las plataformas pero aquí van a aprender de cero con estos entrenamientos totalmente de cero y pues ya cuando lleguen dependiendo de lo que elijan obviamente si ya tienen conocimientos sobre el tema pues van a ir ganados porque pues va a ser tiempo que se van a ahorrar allí para la certificación si si estaba mirando por ahí los costos el sol el material la documentación el entrenamiento como tal está más de los 300 dólares y la certificación otros 300 dólares en adelante entonces si si es una buena oportunidad instructor Henry antes de que se nos vaya usted había hablado sobre que nosotros en grupo hiciéramos un Excel como un directorio de los aprendices que queremos entrar si señor me serviría muchísimo si si ustedes me envían la información de todos para yo diligenciarla porque pues yo también tengo que entregar aquí a la regional el informe que aprendices de las fichas están inscritos en la estrategia para poder para que el mismo SENA también ayude a hacer el acompañamiento y el seguimiento entonces sería como el número de la ficha el nombre correo electrónico y teléfono teléfono correo número de ficha nombre y número de documento identidad vale listo ok entonces ya compañeros si ustedes nos ponemos de acuerdo quien crea la lista y y arrancamos con ese proceso para mandárselo al correo al instructor y empezar con el proceso perfecto bueno muchas gracias a todos yo les deseo una feliz noche y muchas gracias por su tiempo muchas gracias instructor muchas gracias instructor Henry muchas gracias una feliz noche continuamos entonces en nuestra sesión en línea aquí con nos habíamos reunido no sin antes a ver para los voy a compartir mi escritorio si están mirando mi escritorio pero que si lo están mirando entonces ahí coloco los datos del que nos deja el instructor a ver voy a aumentar un poquito más a esto un poco más grande listo entonces ahí aquí está el correo electrónico y aquí está el teléfono del profesor el instructor Henry Alexander Falla para los compañeros que de pronto miran la grabación y no tienen oportunidad de mirar el chat entonces el nombre del instructor es Henry Alexander Falla Ortiz que es el correo electrónico y ahí tenemos el teléfono para que también nos pongamos aquí en contacto también con el compañero que está que amablemente está elaborando o va a elaborar la lista y entonces le pongamos compañero su número que nos facilita aprendiz sí señor pues a ver cuál sería la dinámica si me envían los datos a vía whatsapp yo creo el excel y para poder centralizar la información esa sería como la dinámica su nombre es John John Freddy Mendoza John Freddy Mendoza el número de whatsapp para que lo lo puedan anotar allí porque como aquí estamos varias fichas entonces 798 798 9607 7 entonces el compañero que amablemente nos nos facilitaría para que los demás aprendices se puedan contactar con él aunque éramos cuatro fichas hemos quedado dos entonces compañeros me envían como dijimos así como la plantilla sería el número de la ficha el nombre el correo electrónico el número telefónico y hacia dónde quieren ustedes pues inscribirse en cuál de las cuatro que nos ofrecieron para poder orientar ahí la información quedó atento y yo una vez creé el excel ya entonces se lo enviamos al al instructor como el tema como el tema es de tiempo que nos nos habló el instructor Henry creería que le damos como un plazo de esta noche para recopilar los datos y ya yo mañana tipo siete y media ocho le estaría haciendo el envío del excel les parece si me parece muy importante porque ya estamos sobre la hora para aprovechar esta oportunidad y como las oportunidades es de tomarla o se pierde entonces aprovechamos esta oportunidad y como les decía estos cursos si están disponibles en las páginas de Microsoft pero son unos costos muy elevados para nuestro pues para nuestro poder adquisitivo entonces ahora que estamos aquí tomando el tecnólogo y nos facilitan eso pues aprovechémoslo y por eso les animamos para que podamos sacar un tiempo recuerden que la programación y todo esto de la informática es de sacrificio y esfuerzo que más tarde más adelante vamos a tener la recompensa si el instructor me quedó a enviar este pdf entonces en cuanto me lo envíe yo ya lo comparto con los grupos de de whatsapp o si ya se lo envía al compañero también entonces ya se lo solicitamos para que nos podamos acceder y puedan tomar nota de la de la ruta listo o lo pueden contactar al teléfono que nos deja el instructor le podemos llamar que nos facilite entonces el material para que ustedes puedan elegir la ruta bueno ¿hay alguna inquietud adicional respecto a esto? dejamos allí bueno bueno está bien bueno entonces en vista de que ya ha transcurrido un tiempito entonces vamos a continuar con la charla de esta de esta sesión espero que estén mirando la presentación de mi powerpoint listo entonces tenemos el estamos hemos quedado ya dos fichas entonces para que ustedes puedan consultar en qué ficha han quedado porque las dos fichas se unificaron en una sola entonces solo han quedado las fichas terminadas en 611 y la 202 para que revisen a veces en esa unificación hay actividades que se no se confunden no tanto se pierden sino en la migración a veces presentan algunos errores entonces para que estén revisando entonces estamos mirando las evidencias de conocimientos la evidencia 02 que es la codificación de los módulos del sistema de información en el lenguaje seleccionado y en este caso conmigo están viendo lo que es el lenguaje de programación Java parte 3 y no sin antes invitarlos a que estén participen de este foro de esta actividad de proyecto 7 la actividad aprendizaje 8 que es la evidencia 2 foro 2 dije bueno es la 3 es la 3 foro de plataformas de desarrollo de software entonces hay algunas lo de la agenda de esta noche allí en pantalla les estoy mostrando la actividad de aprendizaje 7 los dos resultados de aprendizaje y la y la evidencia es la 3 foro de plataforma de desarrollo de software entonces está este este foro está abierto desde el 29 de marzo y va hasta el 5 de junio entonces los invito a que participen una vez hayan leído el material de formación que lo tenemos ahí en pantalla que es el esto con relación a Java pero entonces las preguntas que nos hace en el foro es las siguientes dice con base a las indicaciones del instructor asignado y para responder el foro se requiere que haya realizado la actividad de apropiación referida a la comprensión al material de estudio presentado en la actividad de proyecto 7 entonces hay que responder estas siete preguntas dice cuáles son las ventajas y desventajas de la plataforma seleccionada entonces ustedes están ya trabajando su proyecto de formación algunos escogieron PHP la plataforma PHP o sea una solución web otros escogieron la solución de escritorio en C-Shart o Java y otros de pronto escogieron una solución móvil o tablet entonces ustedes deben enumerar cuáles son esas ventajas con las cuales ustedes van a solucionar van a con su proyecto qué ventajas tienen entonces hay que responder eso yo utilicé por decir algo PHP bueno puedo decir porque es una plataforma bastante amplia hay documentación el alojamiento es más económico podemos decir el despliegue tiene sus ventajas bueno podemos decir eso facilita la plataforma la generación del instalador de la aplicación bueno en este punto pues casi todas las plataformas facilitan el generador generar el instalador ya sea para Apache en el caso de PHP o para IIS o Azure en el caso de las plataformas ISPNet entonces bueno usted nos puede hablar allí en el foro por qué escogió esa plataforma pero en el caso de C-Share generar el paquete de instalación es supremamente fácil selecciona una orden y él se encarga de tomar todos los formularios todas las clases todas las librerías y las empaqueta y es muy fácil lo mismo en el caso de Java genera una carpeta una con esa carpeta uno la puede llevar a lugar donde la va a instalar entonces pues puede ser que tiene que hablarnos de esa parte ¿qué facilidades ofrece la plataforma para el desarrollo multidispositivo? entonces esa es una buena pregunta ¿qué facilidades ofrece? si trabajan con una aplicación web en el caso de PHP o en el caso de ASP Net entonces la creación o la generación de servicios web facilitarán mucho la creación de adicionales ¿no? o de crear módulos adicionales para móvil tableta o de escritorio en el caso pues de que escojan una solución de escritorio pues en ese caso sería un poquito más complicado porque tendríamos que acceder a un servidor ¿no? pero en el caso de las plataformas que se desarrollan web la solución web que va a ser alojada en un servidor se facilita mucho entonces esto proyectar esta aplicación para la parte móvil tablet y de escritorio la D dice ¿qué facilidades ofrece la plataforma para el desarrollo multiplataforma web o nativo? Ustedes van a tener que explicar desde su solución qué facilidad le ofrece el poder desarrollar su plataforma web o nativa más que todo es en el caso de aplicaciones Microsoft que son para ambientes Windows sin embargo hoy en día ya no es limitante eso porque ya están hechas para multiplataforma de pronto para el caso de las aplicaciones de desarrollo móvil hay soluciones web y nativas nativas como Android por ejemplo iOS en ese caso si tiene sus ventajas el desarrollo nativo sobre el web porque tenemos acceso a los recursos del dispositivo en ese caso sí la cómo proteger el código fuente de los en los desarrollos web cómo proteger el código fuente en los desarrollos web eso es una inquietud bastante bastante latente que existe por parte de los desarrolladores yo coloco mi aplicación pero qué posibilidades hay que alguien le aplique ingeniería inversa y pueda mirar mi código fuente hoy en día ya es muy muy pues aplicar este tipo de ingeniería todavía existe pero es muy difícil por ejemplo en el caso de plataformas ICPET manejan no sé a ver cómo le llaman a esto bueno encriptación le aplican encriptación y pues es muy difícil en el caso de las aplicaciones móviles si se da el caso de que se accede al código fuente pero tampoco es que esté disponible que ahí ya es casi se reconstruye las clases entonces tiene sus dificultades entonces dependiendo pues ya de la plataforma y del tipo de proyecto que se desarrollan en el caso de las aplicaciones de escritorio es casi difícil que puedan entrar a desbloquear el ejecutable y obtener las clases y la última que ventajas tiene el desarrollo nativo de apps versus la adaptación de aplicaciones de escritorio a dispositivos móviles entonces ahorita pues hay mucha ventaja tener desarrollar nativamente ya sea para dispositivos móviles que desarrollarlo para desarrollarlo en otras capas por ejemplo Samarin o bueno Flutter y hay una serie más de herramientas que permiten desarrollar multiplataforma pero igual siempre tendrá ventaja el desarrollo nativo el problema es que el desarrollo nativo pues es solo le permite desarrollar para una plataforma es decir yo tomo mi aplicación de desarrollo para android pero no para ahí si necesito hacerla para ios tengo que hacer otro código crear otro código en el caso de de Samarin si desarrollo mi aplicación en Samarin con visual estudio entonces ahí si puedo generar los dos códigos entonces atentos a la participación de este foro este foro es la evidencia 03 espero que lo hagan lo más pronto para que no nos no nos vayamos a olvidar y a última hora estemos dejando nuestra participación y todo rápido entonces saquemos un tiempito hagamos las respuestas a estas preguntas y una vez ya tengan seguro pues las pegan ahí en su en su plataforma entonces a través del foro EB03 entonces se llama plataformas de desarrollo de software hay que tener entonces presente la documentación bueno respecto a lo que veníamos trabajando no sé si hasta ahí hay algunas preguntas quiero resolver sobre el foro de pronto hay preguntas sobre ese foro hay preguntas del foro para continuar entonces con el con el ejemplo aunque ya estamos un tanto pasados del tiempo bueno estamos trabajando en java vamos a cargar nuestro nuestro proyecto habíamos quedado en habíamos estado trabajando en un proyecto de de citas no entonces a ver si me si me puedo acceder aquí al al ya si estamos todavía entonces aquí dentro del material de formación estamos en la actividad de proyecto 7 estamos en el material de formación 7 y hemos seguido este documento que es desarrollo de desarrollo de aplicaciones de escritorio en lenguaje java que es este este documento y nos habíamos centrado en en el último punto que es desarrollo de una aplicación en java paso a paso entonces el sistema es bastante simple aquí hay un caso de uso donde dice el sistema gestión de citas el administrar datos de pacientes el médico accede a administrar los datos del paciente el caso de uso administrar datos y tratamientos gestionar citas y generar reportes en el caso del empleado puede acceder a los módulos de gestionar citas y generar reportes entonces por cuestiones de tiempo pues hemos empezado a hacer la primera parte que era la construcción de la base de datos la habíamos simulado con este programa SAM una vez esté instalado levanto el servidor de páginas que es Apache estoy iniciando el servicio estoy iniciando el servicio de MySQL o MySQL como nuestro gestor de base de datos y inicio la administración entonces ahí teníamos una base de datos habíamos creado la base de datos que se llama citas BD y habíamos construido el siguiente diseño bueno los tratamientos iban por acá todo giraba en torno a la tabla citas entonces tenemos una tabla pacientes una llave primaria pac identificación tenemos una tabla tratamientos tenemos una tabla cita entonces si vamos a hacer una cita debemos tener los datos tanto del paciente de los médicos y del consultorio junto a ello la fecha la hora paciente el estado y las observaciones nos habíamos planteado hacer esa por lo menos conectar a esa base de datos no sin antes mediante el patrón mbc conectarnos entonces teníamos esa base de datos voy a cerrarlo el administrador habíamos entonces procedido a construir la base de datos con el análisis de la base de datos la habíamos revisado la base que en este momento está ahí en pantalla habíamos procedido entonces a hacer la sesión uno luego habíamos hecho el desarrollo de la interfaz de usuario entonces para ello habíamos iniciado creando los formularios de ejemplo entonces nos recordaba el caso de uso como como se presenta una aplicación java habíamos visto cómo crear el proyecto cómo hacer los paquetes la vista habíamos hecho un paquete vista no sin antes recordarles aquí la la parte de del patrón no si me está por aquí bueno no está entonces estaba en la anterior hemos creado esta este formulario entonces el proyecto proyecto citas creamos el proyecto la primera clase luego creamos el paquete un nuevo paquete que va a ser el la vista ahí tenemos la vista y dentro de la vista habíamos creado el primer formulario el formulario principal este formulario que era el que nos permitía ingresar habíamos puesto un menú allí tenemos el formulario entonces el menú las tres opciones salir registrar pacientes y consultar pacientes eso lo habíamos mirado aquí estaba la creación de los menús las consultas crear la consulta y luego creábamos unos formularios para que accedan al registro de datos entonces tenemos el diseño del formulario para el registro de pacientes a través de un control que es el internal frame for entonces ese es el control que vamos a hacer y el objeto calendario perdón el control calendario y como cargábamos un nuevo control eso habíamos mirado en la sesión anterior los el formulario ya con los datos para un registro quedaba de esa manera y hasta ahí habíamos habíamos trabajado creando estos tres formularios el formulario principal gestión de citas el registro de pacientes y la consulta de pacientes eso estaba en la sesión dos entonces hasta ahí miremos cómo cómo está en el en nuestro entorno de programación que es el ID entonces habíamos creado desde desde vista el formulario principal no sé si lo alcancen a mirar ahí aquí tenemos el primer menú el archivo con la opción salir y el menú pacientes con la opción registrar y consultas como fuente no 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 le habíamos implementado solamente el 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 inicio nomás pero no no habíamos manipulado absolutamente nada es lo único que si hacíamos es la programación desde el menú entonces digamos que desde el menú salir estábamos habíamos programado el evento click entonces en el evento click bueno entonces el el evento click no lo habíamos programado entonces ahorita lo lo programábamos no no estaba entonces estaba la la sesión la sesión dos a ver si alcanzamos a hacer la sesión tres bueno para la sesión tres veamos dice creación del el modelo de la aplicación entonces teniendo teniendo la base de datos o sea nos nos sigue nos sigue mostrando esa parte teniendo la base de datos y los formularios de la aplicación construidos la vista es hora de pasar al modelo el modelo está conformado por las clases que forman parte del dominio de la aplicación se recuerda que en el caso de uso que se desarrolla en el presente material es sobre administración de datos de paciente entonces nos recuerda ahí mismo entonces nota para identificar las clases que forman parte del modelo es necesario revisar el diagrama de clases realizado durante el análisis y refinado durante el diseño para el desarrollo del sistema completo seguramente se necesitarán varias clases formando parte del modelo paciente cita tratamiento médico sin embargo para este caso particular la administra si hay que administrar datos del paciente solo se requiere la clase paciente encargada de manejar la información de un determinado paciente y gestor de clase gestor que será la encargada de ejecutar operaciones que afecten varios pacientes entonces la creación de la clase paciente entonces dice que nos vayamos al paquete dentro del proyecto citas vamos a crear un paquete y crear un nuevo paquete dentro del proyecto citas y le vamos a llamar al paquete modelo modelo entonces es muy fácil nos vamos dentro del proyecto dice proyecto citas new nuevo java o java package o java o paquete java en ese momento damos el nombre al paquete se va a llamar modelo modelo finalizamos y ya tenemos nuestro nuevo paquete modelo nos dice que una vez creamos el paquete dice sobre el nuevo paquete creado el modelo hacer clic derecho y seleccionar del menú contextual la opción java class o sea una clase java vamos a hacer y le vamos a poner el nombre y se ingresa el nombre de la clase paciente paciente entonces vamos a crear el paciente pero como clase entonces aquí en modelo damos nuevo java class colocamos el nombre vamos le paciente va a ser la clase y finalizamos teniendo ya presente que tenemos la clase es bueno eliminar estos comentarios que de pronto nos pueden confundir y tenemos en esa parte entonces el modelo paciente cuando tenemos el modelo paciente entonces nos acordamos de la de la base de datos que campos tenemos tenemos de paciente tenemos la identificación los nombres el apellido fecha de nacimiento y género entonces esos datos los vamos a crear acá en la clase aquí entonces le decimos que nos cree mediante las siguientes las siguientes clases privadas string identificación esas son las primeras entonces sería el primer campo sería entonces los nombres nombres tenemos también los apellidos tenemos fecha de nacimiento nacimiento y tendríamos también como tipo texto la el género alguien dice porque ponemos que la fecha de nacimiento es cadena si en la base de datos es tipo fecha pues por más que todo por la complejidad que eso implica manejar en tipo nativo entonces se procede más bien trabajarlo como texto se envía como texto y allá en la base de datos ya se convierte entonces ahí tendríamos esa parte y luego sería entonces cuando tenemos esa parte allí nos dice que procedamos a crear entonces ya tenemos la clase paciente y hemos creado las variables las variables privadas luego dice que haga clean el derecho sobre el código y seleccione el menú la de encapsular los campos entonces vamos a proceder a encapsular los datos con refactor y encapsular los datos en mi caso yo lo sé utilizar la opción generar código y asignar los header y los setter vamos a hacerlo como dice aquí entonces damos un clic derecho refactor a ver si está aquí refactor aquí está refactor vamos a encapsular los campos encapsular los campos entonces debo tomarlos todos tanto la identificación los nombres apellidos fecha de nacimiento y género y en el caso de los setter también todos cuando ya tenemos seleccionados todos seleccionamos todos le damos refactor y el sistema ya nos ha creado entonces las propiedades la propiedad para obtener la identificación o la de asignar asignar u obtener que más nos faltaría según esta documentación nos falta ya hemos asignado los setter y los getter luego tendríamos que proceder a realizar un constructor nota que el método getter es aquel que retorna el valor de un atributo y un ejemplo es los getnombres es un nombre método que retorna los nombres de un paciente y un método setter es aquel que se emplea para modificar el valor del atributo por ejemplo setnombres un método que modifica al paciente entonces tener en cuenta eso los setter y los getter bueno ahí viene una explicación de lo que hacen estos 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 métodos de asignar y de obtener entonces creación de la clase store paciente pero antes de eso nos falta crear el constructor porque si no invocamos a esta clase pero no no tenemos constructor entonces es muy fácil la creación del constructor voy a utilizar el el clic derecho las bondades que nos ofrece este editor clic derecho aquí dice insertar code vamos a insertar un código y ahí vamos a insertar el el constructor vamos a generar un constructor aquí tenemos constructor y vamos a obtener todos todos los todos los campos y y para diferenciarlos de los de los que están en el de los que vienen como parámetros entonces yo les voy a cambiar id nomás les voy a poner aquí en el caso de identificación solamente id nombres solamente voy a poner nom ap voy a utilizar los apellidos y fec nac nomás voy a utilizar fec esta parte y género voy a utilizar solo gen hasta ahí entonces debo hacer ok no les está no están mirando bueno ahí están mirando entonces voy a decirle que a los campos se asigne con los valores de los parámetros entonces sería ident bueno no es id nomás id serían los nombres que nos vienen por parámetros los ap no es ap sino ap apellidos la fecha de nacimiento sería fec nac y de género sería gen entonces ahí ya tendríamos nuestra clase constructora que es la primera que se invocan pues en el caso de que se crea la clase el nuevo objeto que invocamos viene con estos parámetros y se crean entonces se asignan privadamente la identificación los nombres apellidos fecha nacimiento y tenemos creada entonces nuestra primera clase y ahí entonces la la dejaríamos nuestra clase quieta solamente trabaja con lo que es el las propiedades de 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 la clase que estamos trabajando entonces ahí me aparece un poco de comentarios entonces si quieren las pueden ir los pueden quitar no no hay ningún problema que separemos estos los comentarios bueno entonces yo voy a cerrar esta clase paciente que he creado sin antes darle grabar ya tengo entonces en el modelo el paciente en el modelo van las clases las clases tal como están en la base de datos ahí podríamos ir creando las las demás clases que nos dice entonces ahí nos muestra que ahora creamos la creación de la clase gestor paciente se crea una nueva clase dentro del paquete modelo llamado gestor paciente gestor paciente entonces vamos a mirar esa clase y se hace en el botón finish entonces tomamos nuevamente nuestro nuestro netbeams aquí dentro del paquete modelo entramos a crear una nueva clase java class ponemos el nombre gestor paciente y finalizamos no no tampoco tiene un que va a hacer esta clase esta clase nos va a relacionar entonces con el el trabajo que va a hacer o sea nos va a relacionar entre el modelo lo que está haciendo el el usuario en el caso del controlador y el modelo entonces en este en esta en esta clase vamos a trabajar entonces ya vamos a mirar que nos que nos pide inicialmente trabajamos con con un elemento que es las listas entonces vamos a declarar una variable privada esta nos va a permitir cargar datos pero en una lista temporal en memoria entonces con el objeto del tipo linked list de la clase paciente siguiente entonces le vamos a llamar pacientes a ese listado creando entonces tan solo una variable porque nos sale ese error ese error nos sale porque necesitamos importar una librería entonces vamos a importarla ahí se nos quitará el error entonces la librería es linked list en ese caso quitamos ese error luego entramos a crear un objeto o sea el objeto gestor paciente entonces ese sería el constructor constructor entonces en el caso del constructor vamos a ver si nos permite crearlo así nomás a ver insertar código constructor ya tenemos ahí el gestor paciente entonces lo que hacemos ahí es que a la variable pacientes creamos una nueva instancia un nuevo objeto estamos creando el tipo linked paciente entonces solo hacemos eso en el caso de este gestor paciente y más abajo entonces entramos a crear el nos va a decir a ver entonces ahí hemos creado solo el constructor entonces ahí los códigos expuestos en el tutorial no tienen comentarios ni se sigue un estándar entonces aquí aquí está el código fuente que 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 se va a realizar no entonces a ver si lo si lo hacemos por aquí a ver entonces en el caso de de hemos hecho la esta parte que es la constructor y ahora vamos a crear un método que se llama registrar pacientes entonces como quedaría esta parte entonces crearíamos esta este método registrar pacientes y recibiríamos de parámetro entonces un objeto no siente y le llamaríamos paciente en minúscula iniciamos y finalizamos en ese caso solamente necesitamos colocar el paciente y decirle que lo adicione adicione el que viene de parámetro el parámetro viene paciente o sea mire que aquí viene un parámetro y lo agregamos al listado eso nomás hace el registrar paciente nos pide también a ver entonces si revisamos esta esta documentación entonces que debemos entonces crear esta nueva este nuevo método que es el método obtener paciente por parámetro entonces vamos a crearlo entonces nos pide que veamos ah bueno ahí nos sale un error porque es el error ya a ver paciente nos falta creo que traer el recursos modelo no ah ya es que no es paciente sino es pacientes allí entonces ahí nos quita el error entonces aquí vamos a crear una clase en este caso vamos a crear la clase registrar registrar a ver esta ya está entonces no es la otra ok public static static link list que sea de ese mismo tipo lista va a recibir un paciente un objeto de tipo paciente a recibir como parámetro y le vamos a llamar entonces get paciente tener paciente por parámetro entonces pero tenemos que tener en claro que aquí vamos a recibir un parámetro un parámetro un número un parámetro y un valor es para las consultas ¿no? string que le vamos a llamar valor a ver si lo bajamos aquí para que se pueda mirar entonces estamos creando una nueva clase static link list paciente entonces get paciente por parámetro y recibimos dos valores el parámetro de tipo entero y un valor de tipo cadena allí en ese caso entonces lo que vamos a hacer es entrar a declarar una variable link list de tipo paciente que va a llevar una es un arreglo ¿no? de tipo el objeto que vamos a recibir creamos la variable que se llama resultado ¿no? que va a tener resultado de ese tipo y creamos una nueva instancia o un objeto resultado con el nuevo listado nuevo ya tendríamos el nuestro 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 resultado ¿no? entonces al final lo que vamos a hacer es retornar ese valor ¿no? retornar el valor que hayamos obtenido retorno resultado entonces ahí tendríamos el error entonces pero antes necesitamos ver nos auxiliamos de un ciclo for donde le vamos a decir que por cada paciente que se encuentre en pacientes entonces que haga lo siguiente entonces aquí estamos recibiendo un listado ¿no? un listado de un objeto digamos de personas ¿no? de pacientes ¿qué vamos a hacer con ello? los vamos a asignar a nuestro a nuestro objeto entonces lo que vamos a hacer es preguntar preguntar entonces a través de un switch un switch entonces la variable ¿cuál sería? la variable en este caso en el caso de parámetro acuerdo al parámetro recuerden que estamos haciendo lo siguiente lo que vamos a hacer es en el caso de consultas hemos creado este objeto ¿no? entonces vamos a decirle que en caso de que de que haya escogido identificación entonces necesitamos que consulte por identificación si es por nombre entonces que consulte por nombre si es apellidos entonces por apellidos eso es lo que tratamos de de hacer entonces en esta parte entonces de acuerdo al parámetro entonces viene el primer caso el primer caso puede ser uno y preguntamos ¿no? preguntamos si el pack punto es donde tenemos ya la identificación ¿no? get identificación es igual como aquí escribimos en java iguales entonces es equals equals y valor entonces si este valor si el paciente punto valor entonces el resultado si o sea si es identificación el valor el valor que está ingresando es igual al entonces que que el resultado sea punto que adicione paciente entonces lo está agregando ahí a ver ahí me pone problema el parámetro parámetro está mal para así está mal escrito aquí es parámetro ahí ya entonces en el caso de que sea hasta ahí finaliza eso entonces en el bueno aquí no vamos a utilizar el 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 caso dos y el sea los nombres get nombres entonces en el caso de que sea los nombres entonces igual al valor punto equals valor igual entonces que lo adicione no el resultado va a ser el mismo entonces voy a tenerlo aquí en memoria y lo voy a pegar ahí nos falta el break tenemos aquí un momentico entonces debemos tener estos esos dos valores de en el caso tres en el caso tres entonces lo mismo preguntamos si el el pack punto que apellidos apellidos es igual igual entonces asignamos el resultado pero aquí nos aparece un error si pack get apellidos get apellidos punto equals valor a ver cuál puede ser ahí el error la palabra la palabra a dónde me dice la palabra casa es que hice en inglés ay 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 perdón listo gracias entonces tendríamos el el siguiente caso en el caso de cuatro entonces si el ese valor del paciente get fecha de nacimiento punto es igual al valor que está agregando entonces igual lo agregue no allí entonces me faltaría bueno ahí ya tendríamos nos faltaría el a ver este sería el número uno identificación nombres apellidos nombres apellidos si nos faltaría bueno fecha de nacimiento no lo por lo que aunque si venía fecha de nacimiento si viene cuatro a ver no fecha de nacimiento no estamos no estamos trabajando no porque aquí en el en el de consulta no solamente identificación nombres apellidos y género entonces no lo tenemos en cuenta entonces no es fecha de nacimiento sino género get género igual entonces lo agrega hasta cuatro únicamente entonces ahí tendríamos el la obtención como resultado entonces de trabajar el listado entonces nos quedaría retorna el resultado ya está retornando por eso no nos genera error entraríamos a a crear el entonces el a ver más adelante regresemos aquí a la programación aquí entonces solamente nos pide crear ese ese resultado y ahí nos hace una explicación de la importación de la clase link en list para el almacenamiento de pacientes la declaración de la variante pacientes que será la responsable de almacenar el constructor ahí el tipo de constructor determinado que en cada posición se almacenará un objeto de tipo paciente entonces todas estas explicaciones las encontramos ahí en esta documentación y con esa termina entonces esta sesión tres como estamos de tiempo si alcanzamos a hacer el siguiente el siguiente paso entonces tenemos creado el tres creación del modelo y nos queda entonces ahora crear el controlador controlador entonces miremos que nos trae el controlador dice en cuanto al controlador entonces debemos hacer aquí nos invita a hacer unos ajustes a nuestro a nuestros formularios ahora que la aplicación cuenta con la vista que proporciona los formularios requeridos para interactuar con el usuario principal jFrame reg paciente internal frame y cons paciente frame y cuenta con el modelo conformado por las clases del dominio de la aplicación paciente y gestor paciente es momento de crear las clases del controlador estas clases gestionarán las solicitudes de la vista y darán respuesta a las mismas recurriendo a las clases del modelo este mecanismo de interacción multicapa se conoce con el patrón modelo vista controlador o mbc entonces dentro de la programación pues este es un patrón de programación bastante bastante utilizado y donde se separa ese programa separadamente lo que es la vista lo que mira el usuario el modelo que hace la relación entre el controlador el modelo y el controlador y la base de datos en este caso el modelo entonces el controlador paciente vamos a dice controlador paciente control entonces para poder acceder desde la clase controladora el contenido de los campos de los formularios estos deben permitir su acceso bien sea a través de métodos públicos o modificando el nivel de acceso a estos campos pasándolos de privado a públicos o private a público resulta que este formulario está privado y nosotros necesitamos acceder al contenido de cada caja de texto entonces hay que hacer ese ajuste entonces nos invita que abramos el formulario registro de interno de el frame que se encuentra en el paquete vista y hacer clic derecho sobre el primer cuadro de texto del menú contextual se selecciona la opción propietarios entonces vamos a hacer eso tenemos aquí el primero estamos en la vista entonces nos vamos al desregistro vamos a darle a ver acostumblemos a ver démosle un clic derecho propiedades podemos hacerlo desde la otra desde la paleta a ver cuál le hacemos entonces nos pide que que seleccionemos el campo verifiquemos los nombres cómo están los nombres aquí a ver text de identificación ya le tenemos cambiado y edit text bueno entonces este campo hay que volverlo privado donde está entonces dice que vayamos hasta code aquí está el nombre y está privado entonces qué debemos pasarlo a público cambiamos hacemos clic derecho al final hay un botoncito con hay un botón perdón la redundancia con tres punticos damos en esos puntos y cambiamos de privado a público y aceptamos lo mismo en el caso de txt nombres cambiamos de privado a público apellidos también cambiamos de privado a público este también le vamos a cambiar el nombre si esperemos un momentico le vamos a poner de nombre nombre que sea acorde entonces vamos a ponerle dtf dtf perdón dt 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 fecha de nacimiento fecha nacimiento y la vamos a cambiar de privada a pública listo lo mismo para los los botones los botones también le vamos a poner rdb perdón botones no sino si radio button o botones de selección entonces sería rdb masculino el primero y también lo pasamos de privado a público lo mismo para el femenino entonces en el caso del femenino entonces sería rdb rdb femenino femenino y lo pasamos de privado a público lo mismo estos botones el botón será bueno ya está registrar le vamos a cambiar de privado a público y el botón nuevo también de privado a público porque no le cambio nombre porque ya le tengo puesto btn nuevo con esos ajustes regresamos aquí ahí nos da unas indicaciones que cómo hacer esos cambios los que acabamos de hacer en este momento y hagamos esos ajustes por ejemplo dice que identificación la etiqueta seguirá siendo identificación que txt identificación y sea pública todo lo que acabe de hacer está escrito aquí en este texto entonces ahí habla dice ahora no basta con seleccionar otra caja de texto para modificar sus propiedades es necesario hacer clic derecho sobre ella y seleccionar la opción propietaria del menú contextual y aplicar todos los objetos entonces era la otra forma de hacer ese ajuste respecto a las propiedades crearon entonces un nuevo paquete llamado controlador vamos a crear ese paquete llamado controlador vamos aquí al proyecto citas nuevo paquete java un paquete de java le vamos a poner el nombre controlador y finalizamos entonces que nos dice allí que una vez creamos ese proyecto perdón ese paquete dice se hace clic derecho sobre el paquete controlador recién creado y se selecciona del menú contextual new java class y vamos a crear entonces una clase que se va a llamar paciente control o como vamos a controlar esa clase de paciente entonces vamos a crear una clase desde este controlador nueva java class le ponemos el nombre que nos sugiere allí y finalizamos entonces tenemos creada nuestra primera clase paciente control control desde el paquete controlador veamos que más nos pide entonces tenemos esa parte ya la creamos la clase dice que el objetivo de esta clase es comunicarse con la vista para capturar los datos ingresados por el usuario en el formulario de registro de clientes y posteriormente con esos datos capturados comunicarse con el modelo para crear un objeto de la clase paciente y registrarlo a través de la clase gestor paciente del modelo el código correspondiente a la clase paciente control es el siguiente entonces ahí nos facilita este código entonces vamos a mirar si lo a ver el paciente control vamos a crearlo a ver rápidamente tal como está allí entonces nos pide que creemos la clase la clase y le implementemos este valor acción list entonces entonces vamos a implementarle esta esta este método heredado implement action list tener en ese momento pues nos va a salir ahí un error de que no tenemos implementado ese valor entonces le damos importar esa librería entonces ya tenemos ya en ese caso nos pide de que que si traemos los implementemos los métodos abstractos entonces le damos que si bueno ahí lo ahorita lo lo corregimos lo primero entonces que nos pide allí es que traigamos una instancia de las de los dos paquetes por ejemplo vamos a traer de la vista mire que aquí tenemos la vista el el primer el primer formulario que tenemos ahí creado es el registro de pacientes entonces registro y le vamos a llamar esta variable entonces paciente vista esa esa va a ser esa variable y luego también traemos el otro el otro formulario vista y traemos el de paciente como tal el modelo perdón no es de no es de vista sino de la tabla modelo modelo perdón del paquete modelo vamos a traer el paciente y le vamos a llamar paciente modelo paciente modelo esas van a ser nuestras variables y también y también de modelo vamos a traer el gestor gestor paciente le vamos a llamar gestor gestor paciente modelo con esas variables trabajaríamos entonces aquí en el nos faltaría crear entonces un una un constructor el constructor cada vez que invoque entonces vamos a decirle a ver que nos cree un constructor insertar código y constructor entonces con que lo crearíamos bueno mejor lo vamos a hacer así nomás a ver paciente en public paciente control lo estoy creando manualmente pero recibiría recibiría de la vista voy a recibir los datos del formulario registro paciente y le voy a llamar paciente entonces que estoy haciendo un constructor donde voy a recibir todo el formulario del registro todo lo que haya colocado en el formulario los voy a recibir en este en este en este parámetro entonces que hago los asigno dis.paciente vista que es el que estamos trabajando paciente vista que es la que está acá de primero y le agregamos el valor que traiga del parámetro paciente vista que es que es el que tiene aquí en la variable entonces lo asignamos a los parámetros o a las propiedades de esta clase y a la siguiente variable el gestor gestor paciente modelo entonces crearemos una nueva instancia del modelo del modelo paciente perdón gestor paciente ya tendríamos entonces el los valores con los cuales vamos a a crear esta clase entonces seguidamente entonces aquí nos pide la acción o sea le ven responder al del evento de clic más que todo entonces vamos a borrar esto y vamos a a decirle que dentro de preguntemos si el evento punto o sea vamos a averiguar quién en este caso vamos a averiguar si ese es el formulario y que si hizo clic en cuál de los puntos entonces en cuál de los botones entonces e punto equals a ver perdón es e punto get quién es el que está haciendo get get source list entonces get source punto igual si es igual entonces al paciente paciente vista ese es el formulario que viene punto txt a ver el paciente perdón el botón registrar si es no es sino el botón btn vista punto ah creo que los botones si los colocamos en en públicos creo que no a ver registrar está en público sí sí está en público está en público pero no nos dejó no nos dejó visualizarlos punto bt ahí sí btn tal vez nos faltó grabar si es el botón registrar entonces qué vamos a hacer si presionan el botón registrar entonces vamos a hacer lo siguiente qué vamos a hacer si presiona registrar entonces vamos a declarar unas variables la identificación que va que la vamos a tomar pues de esta clase de la clase paciente vista o sea del formulario punto txt identificación si está aquí aquí está identificación y la agregaríamos a esta variable pero nos genera error así porque falta punto get text listo entonces sí sí creo que se alcanza mira eso es en el caso del primer valor entonces en el caso del segundo sería apellidos no le crearemos una variable apellidos le diríamos que de la variable paciente vista punto txt apellidos sería apellidos punto get text y obtendríamos el siguiente valor lo mismo entonces para en el caso de los nombres declararíamos aquí la variable nombres y aquí sería txt nombres nombres luego sería la siguiente sería declararíamos una variable para el formato de la fecha entonces digamos que será simple ese es un tipo de control simple date para dar formato a las fechas format simple date format le vamos a llamar formato y le vamos a decir que nos haga una instancia ese simple formato date y en el caso de MySQL pues entonces ahí trabajaremos con este tipo de dato que trabaja primero con años guión mes y día así trabaja en MySQL de pronto en SQL server es al contrario primero día mes año en cambio de MySQL trabaja de esta forma entonces que vamos a hacer allí entonces declaramos una variable una variable de tipo fecha de nacimiento fecha de nacimiento y le decimos que le asigne el formato punto format lo que tenga allí entonces que va a traer entonces será el paciente paciente vista lo que trae la clase punto de fecha de nacimiento punto get date ok get date entonces damos el punto y coma y voy a ponerle un poco acá en un segundo renglón para que sepamos que trae entonces la fecha de nacimiento y el género entonces declaramos una variable tipo género o tipo cadena perdón género y le decimos que inicie vacía para que para guardar si marco masculino o femenino entonces que vamos a hacer la pregunta no si el paciente del formulario punto rdb marcó marcó masculino o seleccionó y evalué ah no perdón y select si la seleccionó entonces que vamos a decirle que le agregue a la variable género género entonces será masculino no es cierto masculino lo mismo en el caso de femenino entonces en el caso de que el paciente no sea esta sino punto rdb femenino entonces le asigna la letra f de femenino entonces con eso tendríamos ya nuestro nuestro modelo y pasaríamos entonces a agregar ¿no? paciente modelo a la clase paciente pero de modelo o sea se acuerden que paciente modelo solamente tiene las variables ¿no? no va a registrar ningún ningún evento más solamente la clase estándar entonces a paciente modelo creamos una nueva una nueva instancia de de el modelo paciente 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 y nos va a pedir que le demos los valores ¿no? entonces en este caso en este caso el mismo netbin nos ayuda detecta que vamos a crear una nueva instancia entonces nos dice paciente modelo es igual al modelo punto paciente pero con las variables que nos falta aquí identificación ¿no? identificación identificación nombres voy a voy a poner otro renglón no no queda bien allí a ver si ahí ahí entonces dice a la la variable que va a estar en como modelo entonces crea una instancia con esos valores que le enviamos por eso fue necesario crear el 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 constructor entonces tenemos identificación nombres aquí seguiría apellidos apellidos fecha de nacimiento fecha de nacimiento y género entonces vamos démosle un un format bueno ya nos nos creó otra otra línea entonces vamos a decirle allí bueno no tampoco no nos deja entonces no sé si eso allí y vamos a crearlo en otro tercer renglón para que se pueda mirar entonces el modelo va a estar conformado por el modelo punto paciente entregamos este acá arriba modelo entonces para identificación de los nombres y todos los parámetros que involucren y luego entonces seguidamente entonces vamos hasta el gestor que sería el que hace entonces para eso era que declaramos la variable gestor modelo punto registrar pacientes entonces con esta clase modelo mire que el netbeams nos ayuda ahí bastante entonces que hacemos allí bueno yo ahí creé un espacio para decirle que libere las líneas en blanco por si acaso entonces eso en el caso de que haya presionado el botón registrar pero qué pasa si registra el otro botón recuerden que el de consulta tiene dos botones el botón registrar y el botón nuevo si registra nuevo entonces lo que hace es estas casillas dejarlas en blanco entonces vamos aquí al el siguiente paso entonces preguntar si si el presionó el source punto igual si es igual a paciente paciente vista y si presionó el botón nuevo arriba preguntamos si era el botón registrar ahora si es el botón nuevo entonces haga lo siguiente vamos paciente vista punto entonces ahí voy a grabar este porque lo voy a repetir varias veces txt identificación le vamos a decir que que le asigne vacío solamente que los vuelva en blanco lo mismo en el caso de en el caso de el siguiente control que sería apellidos punto ctex yo no sé si lo puedo tomar así más bien entonces sería apellidos en el caso de la siguiente sería entonces nombres txt nombres y set vacío luego sería bueno identificación apellidos nombres sería la fecha de nacimiento entonces en este caso sería d entonces ya no es ctex sino que le vamos a asignar cdate o ccdate set date y le vamos a no vacío sino null le decimos que lo agregue en null luego le decimos que a los botones paciente vista punto r db masculino puntos que haya seleccionado l no es set no set select entonces si en ese caso que el masculino quede seleccionado por defecto no el caso de femenino sea falso que no lo seleccione y que haga el foco que lo traslade al primer control paciente vista punto txt identificación punto request focus y entonces le daríamos que el trabajo que va a ser a lo que vamos a registrar entonces ese es el código fuente que aparece en esta parte de su texto entonces ahí está actualizado luego nos pide ahí viene una explicación que para qué sirve el simple date format dar formato a la fecha qué sirve el action listener y la interfaz que se debe implementar para escuchar eventos es lo que hacemos entonces a lo que presiona el botón y las demás explicaciones como qué hace el botón nuevo iríamos a la parte del controlador gestor paciente control entonces dice ahora que el controlador paciente control intermedio entrevista y el modelo para registrar pacientes se creará otro controlador que se comunique con el modelo para extraer los datos de los pacientes registrados y visualizarlos en la vista entonces vamos a crear entonces esta clase el objetivo de la nueva clase controlador es capturar la solicitud que el usuario realiza a través del formulario consulta de paciente y recibir el modelo de información pertinente para llevarla a la vista al igual que ocurrió con el formulario de registro paciente se debe tener acceso a los elementos de formulario consulta de paciente desde el controlador entonces al hacer clic derecho sobre el primer control del formulario radio button se selecciona el menú contextual option propiter entonces vamos a ir a la otra al otro formulario y lo mismo vamos a asignar los nombres que nos sugieren aquí entonces por ejemplo la identificación es rdb identificación y público rdb nombres rdb apellidos rdb género txt valor botón aceptar y tbl datos entonces rápidamente hagamos eso abrimos el en la vista la consulta seleccionamos nuestro identificación nos sugiere que utilicemos entonces rdb rdb identificación identificación y lo pasamos y lo pasamos de privado a público lo mismo lo mismo para el nombre rdb nombres lo pasamos de privado a público apellidos también entonces rdb apellidos lo pasamos de privado a público y sexo en este caso género rdb género lo pasamos de privado a público estoy aprovechando para ponerle los nombres que no les había puesto aquí el txt valor ya está puesto solamente voy a pasar a público el botón ya le tengo puesto entonces lo voy a pasar de privado a público y la tabla bueno la tabla nos sugiere ah no ya le tenemos puesto tbl resultados de privado a público entonces estaríamos ya tendríamos este este nos faltaría ponerle un botoncito de un botón de cerrar que no que no teníamos entonces aquí al le aplicamos el botón de cerrar y dispose o sea que se que se cierra lo mismo para el control nos olvidamos el de pacientes este también nos falta el el cerrar y dispose entonces ahí cerramos este este formulario ah ya este formulario lo cierro grabo todo cierro el formulario entonces estamos aquí ya tenemos creados aquí nuestro no hay más que implementar entonces voy a cerrarlo porque no lo estoy trabajando sino que nos vamos a trabajar entonces en el en la otra clase entonces la clase nos dice una vez ya tengamos todos estos valores implementados entonces dice ahora que ya se tiene acceso a los controles del formulario y consultar pacientes por ser públicos se procede a crear la clase controladora crea una nueva clase dentro del paquete controlador que le vamos a llamar gestor paciente control dentro del paquete controlador entonces dentro del paquete controlador creamos un nuevo una nueva clase le damos gestor paciente control y finalizamos creamos esto borramos y nos pide entonces que implementemos y ahí dice como la creamos nota el código expuesto no posee comentarios ni responde a un estándar de codificación establecido es recomendable tener en cuenta estos aspectos en los proyectos de acuerdo con las sugerencias del instructor que orienta entonces ahí hace una explicación de lo que tiene este código vamos a implementarlo entonces el gestor paciente control entonces antes de de eso nos pide que creemos una bueno implementemos los eventos entonces implementemos la acción listener vamos a implementarlo pues es muy muy fácil le decimos aquí que va a heredar nos va a generar un error le decimos que importe esa librería ya la importa pero entonces que implementemos todos los métodos ya lo implementamos borramos esto y dejamos ya nuestra nuestra clase entonces lo que primero vamos a hacer es también instanciar ¿no? vamos a instanciar nuestras nuestras clases nos pide que instanciemos de el modelo instanciamos el gestor gestor paciente entonces le vamos a llamar paciente pacientes modelo lo mismo de vista de vista vamos a instanciar el el formulario ¿no? lo vamos a llamar consultar consultar paciente vista eso estamos instanciando con estas variables y creamos una clase constructora o un perdón método constructor no clase sino método y le vamos a llamar gestor paciente que es el mismo que debe llevar el mismo nombre pero en este caso solicitamos como parámetro el formulario ¿no? entonces el formulario se llama vista perdón vista sería vista con a ver ahí está la vista el formulario que estamos obteniendo los datos de consulta y vamos a llamar consultar paciente vista consultar paciente vista y iniciamos y finalizamos entonces pongámoslo aquí para que se pueda apreciar de una mejor manera y lo único que hacemos es agregarlo ¿no? a las variables dis que es nuestra variable que se llama consultar paciente y le agregamos el que viene de parámetro consultar paciente vista listo y apaciente modelo es la otra variable que creamos entonces instanciamos un nuevo objeto entonces que se va a llamar modelo punto gestor paciente ahí ya tendríamos entonces nuestra nuestra nuestro constructor nuestro método constructor ya dentro de 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 aquí del el evento de los eventos que se van a realizar entonces vamos a implementar la tabla entonces ya bueno nos faltó si están los dos vamos a crear entonces la tabla una variable de tipo de tabla default default table o table model tabla modelo ya voy a explicar esto por qué estamos haciendo eso este objeto de modelo es la la tabla que contiene entonces las consultas es esta tabla esta tabla es del tipo aquí aparece bueno aquí no de acá de bueno entonces es del tipo aquí dice jtable entonces eso estamos nosotros aquí solicitando porque a esa le vamos a cargar los datos cargar los datos entonces decimos que el string un valor que va a venir del consultar pacientes vista punto txt valor punto txt valor y punto text entonces ahí tenemos el valor vamos a declarar una variable in parámetro parámetro que va a tomar el valor de cero para que nos guíe que parámetro va a realizar entonces lo que vamos a decir ahí es esto con respecto a las consultas no si el el paciente vista punto txt valor punto a ver no es no es aquí txt valor sino si presionó el botón rdb si presionó la la identificación si está seleccionado y select entonces si seleccionó en ese caso entonces el parámetro va a ser va a ser igual a 1 si lo si lo copiamos para los demás casos entonces en el caso de que si es ya no es identificación sino nombres en el caso de nombres entonces si seleccionó el parámetro será 2 si seleccionó no identificación sino apellidos entonces será el parámetro será 3 y si seleccionó género no género entonces el parámetro será 4 entonces en ese momento hacemos el listado entonces como ya sabemos esa parte entonces le decimos que hagamos una lista link 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 que entonces sería de el de la clase modelo punto paciente entonces modelo bueno y nos está generando un error porque no la tenemos importada la librería pacientes entonces vamos a mirar módulo que nos dice linked ya estará bien linked list mover módulo punto paciente creo que es paciente no módulo no es módulo sino modelo modelo entonces punto paciente y creamos la variable pacientes y con ese valor entonces le agregamos y le vamos a agregar el siguiente valor que sería paciente modelo modelo paciente modelo punto get paciente modelo punto get paciente por parámetro 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 y entonces enviaríamos el parámetro y el valor ese sería el para tener esa lista y ponemos los títulos a las a las a la tabla ¿no? entonces creamos una variable tipo registro con un nuevo listado ¿no? de cinco registros bueno con esto creo que nos debería salir un string registro aquí es un nuevo un igual una vez tenemos ese valor entonces le asignamos a ese registro también creamos una variable tipo títulos ¿no? este sería registro otra variable entonces muy parecida a esta que le llamaremos títulos los encabezados entonces será no estamos mal aquí es string sería títulos asignaríamos los siguientes títulos entonces no 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 sabemos cuántos son entonces le decimos que sean títulos y el primero será identificación luego nombres nombres el otro título luego apellidos y fecha de nacimiento ese sería el encabe del título de nacimiento fecha de nacimiento y nos quedaría faltando género ¿no? género género entonces tenemos esos estos valores y luego nos pide que lo asignemos a la a la modelo ¿no? a la tabla modelo modelo igual una nueva instancia de de tipo modelo o model agregamos entonces a esta tabla modelo el número de columnas set set column set identifiers decimos que ponga los títulos los títulos tendríamos ya el encabezado y para el caso del ya del de los registros que se que se asignan entonces ya sería con un ciclo entonces diríamos que del modelo punto paciente por cada paciente que encuentre en ese listado pacientes entonces haga lo siguiente lo que va a hacer que en el registro el registro cero que es el primero le asigna el valor de p punto que identificación no nos quiere funcionar punto que entonces aquí iría el primero es el identificación no punto get identificación finalizamos entonces voy a copiar a ver si nos nos funciona por ahí entonces ya sería el registro uno ya sería el get el segundo sería los nombres el tercero el segundo perdón o el el registro número dos sería ped punto get nombres el tercero que sería nombres sino apellidos apellidos faltaría el cuarto que sería fecha de nacimiento fecha de nacimiento y el último el quinto sería entonces género entonces ahí tendríamos ese valor tendríamos nuestro nuestro ciclo tenemos tenemos esta llave allí y control a para formatear para que no nos quede mal el código ordenado mejor dicho y en esa en esa parte pues le damos consultar que nos envía ya a consultar y está punto tbl resultados o tbl resultados punto set model model entonces con eso finalizaríamos entonces esta esta parte del de que nos trae aquí este este código ahí nos hace una demostración la explicación de la tabla lo que está haciendo este este gestor y terminaría entonces lo que lo que hemos hecho hasta allí es entonces ya correrlo en forma en forma de memoria no todavía en la base de datos nos quedaría entonces para un segundo video un siguiente video entonces como es que lo vamos a ejecutar vamos aquí en principal frame corremos el archivo run file en ese momento no le he puesto maximizar no estamos llamando al formulario entonces nos nos faltó la del principal no del principal hacer ese ese llamado que todavía no lo no lo hemos hecho entonces aprovechemos esta parte del de salir si está entonces del registrar el evento entonces al evento en diseño entonces aquí en el evento registrar nos vamos al evento acción y codificamos esta parte solo es una línea y le decimos que primeramente hay que hay que instanciar entonces por eso de pronto no nos estaba corriendo entonces rápidamente instanciemos aquí en el en el registro registro y le vamos a llamar con el mismo nombre registrar pero en minúscula lo mismo para el de consulta consulta paciente la que nos sugiere y tenemos estos estos elementos entonces lo que vamos a hacer aquí en el en el constructor nos habíamos nos había faltado esta parte entonces los instanciamos registro registro paciente es una nueva instancia estaría ya estaríamos instanciando el formulario para llamarlo desde el desde el principal ahí también vamos a instanciar los tenemos ya instanciados los agregamos a este contenedor los agregamos mediante esta instrucción ahí ya los tenemos entonces listos para que se ejecuten le decimos que salga maximizado entonces con esta siguiente orden ahí le decimos que sea maximizado con esa orden entonces queda maximizado entonces allí vamos a crear el entonces desde el botón registrar que nos llame desde el registrar entonces ahí debería llamar al registro entonces aquí registrar frame punto set visible le decimos que sea true le decimos que quede visualizado ahora sí con el en el caso del consultar que llame al de llame a consultar le decimos que llame registrar punto set visible true entonces con esas ahí debería arrancar ¿no? en este formulario vamos a darle ejecutar ahí ya se maximiza vamos a registrar tenemos ya el de registrar procedemos a cerrarlo el de consultar estamos llamando al mismo registrar sí pero el de consultar estamos llamando al mismo entonces ahí hay un error al de consultar a ver el de consultar consultar a ver dónde está el evento registrar no es consultar aquí consultar consultar exactamente entonces con eso ya estaría arrancando entonces damos ahí correr el archivo consultar exactamente entonces ya nos trae los valores si es identificación si es nombre si es apellido por ejemplo vamos a buscar una M nos dirá que no hay en ese valor tampoco entonces esa es la interfaz entonces la vista que tenemos hasta aquí realizada entonces para que podamos revisar entonces este material si lo con el código fuente que estamos mostrando en este momento entonces está el desarrollo de la aplicación como tal el enlace con el controlador que solo queda la parte de las pruebas del modelo vista controlador y el acceso a la base de datos que es bastante cortico entonces estos dos secciones la sesión 5 y 6 ya les les envío un archivo y el proyecto ya terminado para que ustedes lo puedan consultar eso sería entonces estimados aprendices y ustedes saben que programar en línea pues es un poco pesado un poco duro pero sé que ahí practicándolo o dándoles esta 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 parte les va a servir como consulta sobre todo es lo que estamos viendo entonces bueno no sé si me han escrito ahí bueno estaban hablando sobre lo del lo del registro con el entrenamiento no sé si hay alguna pregunta John Freddy de pronto estaba levantada la mano sí señor muchas gracias bueno gracias entonces la pregunta es la siguiente en este momento lo que hemos visto es Java para hacer aplicaciones de escritorio exacto listo nos quedaría el otro entorno que ya es Java bajo un ambiente web cierto si ese es el próximo sesión que vamos a hacer a ver si tratamos de hacer un formulario corto que nos permita acceder a la base de datos no si eso lo vamos a hacer ok entonces hay hay un tema que tiene que ver porque hay hay a veces como como que hay una pérdida de la concepción de cuál es mejor si Java o PHP que son los dos principales que hemos visto para poder desarrollar nuestros proyectos y ahí tengo yo una observación hay otro más todavía es el el ASP ASPNet ah el ASP que pues también es bastante con el .net exactamente .net con el .net bueno listo todos estos lenguajes son para desarrollar soluciones informáticas bajo un ambiente cliente servidor exactamente entonces tenemos que si vamos a mirar el entorno de seguridad y nosotros desarrollamos una aplicación web en PHP entonces eso va a incidir en que va todo a desarrollar o a ejecutarse desde el lado del servidor y no tanto del lado del cliente como lo hace Java ¿verdad? de pronto de pronto se refiere a JavaScript sí es decir cuando yo por ejemplo es un poco diferente de Java ¿no? toca hacer esa diferenciación ¿no? porque en el caso del Java que estamos trabajando como tal pues tiene razón se trabaja desde el lado del servidor que constituye el backend y en el caso de ya si se va a programar en aplicaciones web ¿no? desde la parte del cliente pues ya es el pronem o sea que yo tengo mi aplicación web y digamos que yo la voy a hacer en Java entonces bueno todas las cosas que yo hago en Java se van a ejecutar o el cliente cuando yo digo cliente es el browser donde me están a mí consultando la aplicación ¿cierto? ahí podrían ver el código fuente de Java que yo escribí para mi aplicación web y si yo lo hago desde el lado del PHP pues ya podría tener un poquito más de seguridad y el cliente no podría ver mi código si estoy bien así en el concepto pues no diríamos no tanto ¿no? porque es cierto que si le da un clic derecho y ver el código fuente lo que va a mirar es código HTML ¿no? no precisamente la programación del lado del servidor en el caso de Java trabaja con los servlets ¿no? en el caso de PHP también trabaja con unas clases ¿no? no recuerdo el nombre esas no se miran porque nosotros desde el código HTML o desde PHP o desde Java web en este caso uno le envía parámetros ¿no? envía parámetros que solicitan por decir algo allá en el en el servidor hay una clase que dice registrar bueno consultar digamos muy parecido a los servicios web ¿no? donde tú conoces el servicio web ahorita que están utilizando para las elecciones ¿no? entonces allí en el servidor hay una una un proceso o un método o una clase que permite consultar las cédulas y el puesto de votación entonces ¿qué le enviamos de parámetro? nosotros solo estamos enviando el número de cédula nosotros no podemos mirar ni acceder la clase cómo es que está cómo es que hace la registraduría qué tablas ingresa qué qué clases llaman no sabemos ¿no? pero sí enviamos una cédula esa sí la verifican la pueden estar la pueden interceptar de allá nos envían unos datos ¿no? el servidor le envía al cliente unos valores como decir el puesto de votación de pronto le dice la ciudad el bueno el número de mesa y le indica ¿no? entonces en ese trayecto entre servidor cliente no es que estemos mirando el código ¿no? solamente los parámetros de pronto los pueden acceder entonces cuando sí adelante instructor qué pena si ya me están escuchando sí señor se cayó el internet entonces le repetía que cuando estamos enviando parámetros los parámetros de pronto se pueden interceptar o la información que envíen de allá se puede ¿no? pero no no tanto los procedimientos porque solo estamos enviando parámetros nomás en el caso de en el caso de la programación que estamos mirando en este momento en la siguiente parte tenemos que enviar datos por SQL pero aquí la programación que se hace modular o por capas en este caso la vista es una capa el controlador otra capa y el controlador otra capa el objetivo es eso no no exponer nuestro código no exponer nuestras clases para que las revisen solo lo que van a mirar es datos que se transfieren o sea parámetros yo envío un parámetro allá recibe ese parámetro hace su proceso y me envía unos resultados entonces no es que se exponga ni en php ni en java ni en asp no en esa parte con las últimas patrones de programación es muy baja la posibilidad que se de eso ok perfecto gracias instructor respondí esa pregunta no si si bien gracias bueno no alguien más si profe buenas noches escucha cómo está yo buenas noches bien gracias profe profe bueno no sé si lo que me pasa a mí le pasa a más personas yo estaba pues como haciendo he participado de las clases con usted viendo este proceso he estado siguiendo las guías yo mismo estaba haciendo pues como el proceso personal en este tema de aprendizaje pero profe yo a nivel personal por ser tan novato yo me siento todavía muy perdido o sea cuando usted está haciendo ahí la clase y está empezando a hacer la programación yo estoy como perdido en la lógica el por qué el por qué un código x y por qué esta forma para entender el por qué o sea cada vez que usted está haciendo código en muchas cosas siempre me genera cuestionamientos el por qué el por qué el por qué el por qué en este sentido usted tiene de pronto forma de recomendarnos algún tutorial el cual podamos también ir siguiendo para nosotros profundizar en este tema a pesar de que en las guías nos van llevando pero noto que es como muy somera la información para tener como la lógica en cuanto al cómo el por qué de las cosas a pesar de que se se conocen pues como parámetros se conoce teoría y todo eso pero me está causando un poco de dificultad el poder tener una comprensión amplia del por qué el cómo el por qué el cómo para poder desarrollar entonces no sé si de pronto tengas algo que nos pueda recomendar también para nosotros afianzar más el conocimiento adicional a lo que estamos aprendiendo muchas gracias si en el caso de yo entiendo no la la como la inquietud respecto a la la agilidad que uno obtiene al programar no sabe que les decía en algún momento la programación es como muchas de las situaciones cotidianas de la vida no como aprendemos a programar pues programando no en este caso la inquietud miro que suya es más que todo ver la razón por la cual se hace eso entonces puede iniciar aquí en el mismo tecnólogo la la documentación que nos ofrece es muy buena en el caso de java pues puede iniciar aquí desde la desde esta parte del la explicación por ejemplo del backend si se va ordenadamente está muy claro o por lo menos nos deja nos deja la inquietud para seguir investigando pues ya como tú dices más amplio mirar de pronto el recurso que es más conveniente los videos videos de youtube por ejemplo el lo que es el jdbc la comunicación de la base de datos bueno no tanto el patrón esto que estamos programando por capas aquí hay una explicación en este mismo documento que está aquí en programación desarrollo de aplicaciones de lenguaje java puedes iniciar con esto pues entrando en detalle por ejemplo cómo es qué significa el modelo el modelo la vista qué significa el controlador esa parte es muy importante que la pueda ampliar que entre a a ver qué significa esto del modelo y cómo lo implementan los lenguajes porque en el caso de php pues lo aplican bastante este modelo vista controlador en el caso de sp incluso perdón si de sp net le suman hasta dos capas más cuatro cinco capas además del modelo vista controlador que eran otra vista y bueno otras otras capas entonces esto 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 es un inicio no dice aquí esto es una explicación del por qué estamos programando así por por varios módulos es muy importante entonces que lo que lo tenga presente eso sería el patrón en el caso de ya de los fundamentos los fundamentos entonces aquí habla de la aplicación por escritorio pero aquí también hay una para que inicie y los los vuelva a revisar por ejemplo los fundamentos eso es bien importante este de los fundamentos que explica ya en detalle qué es lo que estoy declarando una variable qué es un ciclo qué es una un método qué las propiedades cómo es que los entonces es necesario que se fundamente en este en este documento ¿no? el fundamento es del lenguaje de programación Java la programación orientada a objetos que también está con Java es muy bueno estos estos documentos están allí bien bien estructurados entonces mientras estemos aquí en el aquí en el tecnólogo usted los puede seguir leyendo y nos deja preguntas y estamos para apoyarle para responderle y y cuál es como la como la como lo más inmediato pues revisar esta documentación y luego si entrar a mirar pues videos hay los que quiera en YouTube por ejemplo usted le coloca programación en Java desde cero o desde inicio pues hay unos 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 tutoriales pues bastante buenísimos que van en detalle ¿no? no tan de pronto pues acá por cuestiones de tiempo vamos un poco más rápido ¿no? en el caso de ella pues se toma esto que vimos ahorita en en cuatro o cinco clases ¿no? lo pueden tomar entonces mi recomendación es que que revise estos estos documentos que están aquí y luego si nos lancemos a mirar los videos que que podemos encontrar en internet no sé si con eso quedaría claro John o ampliamos en alguna otra parte no tranquilo profe muchas gracias sí igual tenemos que seguir precisamente estudiando toda la parte de teoría para poder seguir entendiendo más ya el proceso de programación como lo estás haciendo profe igual pues sí hay necesidad de que nosotros estudiemos mucho para poder tener una comprensión mejor siempre lo que hemos estado hablando es con cuál lenguaje poder trabajar para el tema de nuestro proyecto el cual estamos desarrollando y todavía sigo teniendo inquietudes de cuál usar que se acomode como la necesidad entonces ahí seguimos en este proceso profe para poder a la final poder entender bien con cuál vamos a trabajar y esperemos poderlo aclarar yo te agradezco profesor y por tu colaboración y apoyo listo John pues lo que estamos aquí es ofreciéndoles una alternativa por la parte de Java otros de pronto tomarán la parte de PHP otros de pronto SP estamos en esa libertad Franci buenas noches noches hola hola compañeritos no era para decirle a nuestro compañerito John Pérez que si estamos en nuestro grupo tenemos un grupo de WhatsApp donde el compañerito John Freddy el otro Freddy Edward que son un poquito más diestros en estos temas y pues nos apoyan a los que somos más como más novaticos ¿ves? entonces que si ahí por WhatsApp o ahí por el chatcito nos regalaba el numerito y nosotros lo agregamos para que pues entre todos nos apoyemos a veces Edward a veces John programamos así clasecitas como la que el profe nos está dictando extracurriculares y un día un domingo un sábado entre semana cuando no tenemos clase virtual pues ahí nos colaboramos pues para eso también estamos y de todas maneras los profesores también nos ayudan bastante con algunas dudas o en las asesorías también entonces para comentarle a John Pérez que por favor me regale el número Francis muchas gracias de verdad que muchas gracias gracias a ustedes gracias al profe hoy quedó súper perfecta la clase profe gracias sí Francis pues de eso se trata a ver por cuestiones de tiempo les voy a voy a grabar el video sobre la parte de la conexión a base de datos siguiendo esta misma secuencia para que lo puedan complementar porque la siguiente sesión nos dedicaremos hasta donde lleguemos solo la parte web Java web porque es la otra alternativa JSP o Java web entonces de eso se trata entonces que nos ayudemos bastante extenso sí uy no sé si ustedes han tenido oportunidad de mirar esos libros son unas biblias completas pasan ya de las mil páginas porque así es este lenguaje es bastante amplio si ustedes ponen a estudiar la donde lo encontramos pues lo encontramos en en muchos sectores ¿no? desde no solamente en computadores ya en bebidos en televisores en neveras en los microondas esos que tienen sistema operativo mínimo tienen Java entonces eso está en toda parte entonces de los lenguajes que que es bastante extenso siempre se puede aprender de él y y también hay documentación ayudas tutoriales pues lo bastante entonces eso es una alternativa bien amplia pues que que hay que tener en cuenta lo mismo los demás lenguajes tanto ASP PHP de eso si no se sufre hay bastante documentación bueno gracias profe bueno bueno Franci y entre todo pues como lo que han optado ustedes por lo del apoyarse entre ustedes es muy importante ¿no? nosotros como programadores siempre vamos a estar involucrados en empresas ¿no? en vamos a llegar a una empresa y un equipo nos va a asignar unas tareas entonces qué bueno que desde aquí ustedes estén organizando y la programación se desarrolla en muchos ambientes tanto presencial como virtual ahora pues virtual se ha fortalecido mucho y se sigue trabajando no es ningún impedimento bueno si no hay más preguntas para entonces para finalizar esta sesión y agradecerles a ustedes por su paciencia por su asistencia y y invitarles a que sigan con ese mismo disposición con ese mismo ánimo que lo que estamos haciendo pues tiene muchas nos va a abrir muchas oportunidades para seguir adelante bueno muchachos jóvenes señores quiero desearles una feliz noche que descansen y nos vemos en una próxima sesión en línea hasta mañana hasta mañana muchas gracias feliz noche para todos los nos nos vamos